¿Se acuerdan de la canción de Central Madeirense, viva mejor por menos? Pues no, este no es el Central Madeirense, este es en España, este es un supermercado aquí en España, que no sé si decir el nombre, pero en Venezuela había toda esta clase de productos y más, y a lo mejor lo mismo o mejor. ¿Pero qué está pasando, Dios mío? Pero patria, 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 queremos. Vamos a ver qué va a ser la revolución. Pues ahí tenemos también, ahí hay aceite. Aquí hay de todo, mientras que en Venezuela, patria, 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 queremos. Siga luchando.